bueno a ver seguramente ya estás en tema si viste el último vídeo donde te comenté lo que nos mostraron en el insight hablando sobre el rol de los ingenieros gestión de recursos vaya de los elementos y todo eso lo cual obviamente dejó rondando en mi cabeza algunas preguntas o cuestiones que ya se me habían presentado antes como por ejemplo la importancia de contar con multi tripulación en naves que lo requieran durante el insight bueno el ejemplo citado gráficamente es con la carrack esa gran nave dedicada a la exploración de la constructora ámbil la carrack requiere una tripulación mínima de cuatro personas y un máximo de seis en el insight nos hablan de tres tipos de ingenieros aquel que realiza todos los preparativos el mecánico y el manager debemos tener en cuenta que la nave precisará un capitán dos torreteros y asistentes del capitán o copilotos además de por supuesto estos ingenieros lo cual obviamente en esta nave en particular no nos estaría cerrando el número de tripulantes como si lo haría en naves más grandes estos roles de ingenieros descriptos deben ser únicos porque obviamente ante fallas mal funcionamiento de componentes y roturas que arreglar sumado a la gestión de energía o recursos de la nave uno sólo no podrá ocupar el papel de los otros dos esto siempre refiriéndome a naves de gran porte dado que no encuentro sentido ni tampoco lugar en naves de mediano tamaño como podría ser una constellation y ni hablar en otras más pequeñas como una freelancer donde bueno todos los componentes están prácticamente a centímetros del piloto o su copiloto pero volviendo a las grandes naves y la tripulación requerida parece presentarse un problema a subsanar dado que siguiendo en el ejemplo de la carrack deberás contar con cuatro o más amigos para realizar todas las tareas que vimos en el insight el capitán no es alguien de quien puedas prescindir lo mismo que un copiloto que es quien se va a encargar de manejar escudos o energía luego el ingeniero principalmente administrando todos los recursos el mecánico y al menos un torretero que no podrá ser ninguno de los antes mencionados por obvias razones por lo que prescindiendo del ingeniero que realiza los preparativos tendrías que conseguir cinco tripulantes ahora bien pensemos lo siguiente y ya hemos hecho el ejemplo tiempo atrás con las constellation pero esta vez lo vamos a hacer con la carrack en el caso que cada una de estas cinco personas tenga una carrack bueno a quienes les ha costado muchísimo seguramente pagar esos 500 o 600 dólares que cuesta la nave de ambil en cual de las cinco iríamos y porque cada uno de ellos dejaría esa nave que tanto dinero les ha costado para hacer de mecánico en una nave ajena dejando su inversión por así llamarla en algún hangar alrededor del verso donde además tendría que pagar algún costo si no fuera de su propiedad claro que me vas a decir que el juego de multi tripulación es divertido y quizás ese jugador que pase de ser capitán a mecánico encuentre de diversión en ese puesto pero y bueno el gasto de los 600 dólares crees que sinceramente lo hizo para cumplir esa función o porque soñó en su momento el poder viajar por 7 10 o 100 sistemas estelares que star citizen tendría algún día también me dirás la importancia de un clan o organización pero seguimos desechando el sueño de ese explorador al poder capitanear su nave y la inversión que realizó que vuelvo a repetir seguramente la hizo para jugar con otros jugadores pero en su nave no sé si me explico obviamente que no es sencillo que esto se dé pero bueno es un buen ejemplo que siempre me gusta citar y como te dije tiempo atrás fue con las conis y en este caso con la carrera en este punto es donde volvemos a mencionar a los npcs y el funcionamiento de la ida la importancia que ello tiene es casi tan importante como tecnologías vitales para que star citizen alcance el éxito el día de mañana es tan importante esto que bueno lo podemos experimentar hoy en día donde observamos un estanto aunque en su mayoría se muestra vacío y careciente de vida sería genial llegar a everus harbor y allí visualizar npcs llegando con sus naves ingresando a los hangares encontrándolos en puestos avanzados realizando tareas de carga y descarga obtener interdicciones permanentes y variables en cuanto a tipo de naves formaciones y flotas bueno los ejemplos pueden ser muchos todos tenemos presente aquello que chris robert mencionó sobre la población de npcs por sobre la de jugadores la cual sería de 9 a 1 pero bueno de momento pareciera ser que seguimos ganando 1 a 0 sobre los npcs y aún se muestran casi ausentes y con un funcionamiento que tiene mucho o diría todo por mejorar con estos funcionando en gran forma y cantidad de todo lo que aprendimos sobre los ingenieros sería más sencillo de digerir porque ante la falta de recursos humanos para llevar a la nave en que te encuentres contarías con estos npcs para sustituirlos sabemos que habrá diversos tipos de npcs por contratar con diferentes roles rangos conocimientos etcétera pero aquí se plantea el problema y la cuestión de cuándo sucederá eso dado que pareciera ser que esta gestión de ingenieros y recursos podría no encontrarse tan lejana en el tiempo con el optimismo que lo han presentado y de salir sin una ía funcional será sumar más un problema a los jugadores que una solución por disfrutar toda la complejidad que muestra el rol de ingenieros debo decir que es muy buena pero cuál es el costo en cuanto al tiempo de desarrollo realmente se encuentra cerca o es más una expresión de deseo propia y de los desarrolladores que un hecho fáctico en un plazo mediano de tiempo me refiero a este 2023 o inicios de 2024 todo lo que hemos visto en las escenas del inside bueno obviamente no es un gameplay real sino partes diseñadas y armadas para el inside entonces qué tan lejos se encuentra toda esta mecánica todo este minijuego y por qué crear expectativas tan altas cuando tenemos otras características que fueron presentadas de forma teórica hace unos tres o cuatro años y aún no las tenemos en la práctica para testearlas otro aspecto que hace replantear todo este minijuego de roles es la importancia de cómo está conformado una flota qué cantidad de naves grandes y multi tripuladas tenés en tu poder y a partir de ahora conocer la importancia de las mismas al igual que el costo y las dificultades que tendrá mantenerlas activas si realmente vale la pena tener naves de este tipo o en su defecto es preferible cambiarlas por naves de menor porte tripulación y responsabilidades además de costos monetarios obviamente porque sabemos que en el futuro la mantención de una nave tendrá un costo aún cuando ésta no se use por ejemplo teniendo que alquilar un hangar en alguna estación que te encuentres alguien en algunos comentarios de vídeos anteriores me preguntó cómo conformaba mi flota personal y justo que viene el caso bueno puedo comentar que es una flota meramente industrial podría decirse con naves como la starfighter reclaimer o similares sumando a la carrac y bueno alguna más como antes te mencioné algo que ya rondaba en mi cabeza era de momento dejar de lado alguna de estas grandes naves para ir probando otras más pequeñas esto como una decisión o medida más temporal digamos y luego recuperarlas pero tras el vídeo del insight me hizo pensar si realmente tiene sentido contar con esta cantidad de naves de gran transporte y que requieran de mucha tripulación el problema que se presenta ante esta decisión es que 6g está completamente decidido a meter tripulación hasta para usar la cafetera de la serie 300 el ejemplo de la scorpius antares que tanto debate trajo es uno de ellos donde el copiloto tendrá una función súper limitada pero aún así será necesario entonces el dejar de lado grandes naves para pasar a otras más pequeñas en este momento donde 6g hace poco hacia la multi tripulación ya no estaría digamos asegurando nada dado que en el ejemplo del antares sin un copiloto sería un cazamás aunque bueno conozco jugadores con dos cuentas y dos peces que usan este sistema para solventar la falta de copiloto y si es que no se puede tapar el sol con la mano es muy difícil cambiar a veces la mentalidad de muchos jugadores a los que les encanta jugar solos y creo que en star citizen de a poco ese estilo de juego parece estar volviéndose algo así como una rareza y no quiero ni tocar el papel de aquellos jugadores que hayan adquirido varias naves del tamaño de una idris o similares he visto gente que bueno adquirió dos o tres de ese tipo además de otras dos o tres polaris javelin bueno u otras de ese tamaño de verdad los compadezco con lo que les espera por delante para poner en actividad plena no sólo una nave sino a toda esa flota de miles de dólares que obviamente bueno nadie querría dejar ahí tirada en un hangar y tampoco creo que las hayan comprado pensando que iban a poder volar las solos o con dos o tres amigos aunque bueno también por otro lado se entiende que son grandes naves que tendrán ese uso pleno en grandes organizaciones como ves realmente son muchísimas las dudas planteos y situaciones que pueden darse acerca de la multitripulación y de momento si bien desde el punto de vista teórico parece mostrarse muy interesante en la práctica parecería aportar más problemas que soluciones me gustaría conocer tu opinión respecto a todo esto saber si contás con naves de varios tripulantes si se te presentan dudas en cuanto a si mantenerla o no si a partir de todo esto te replantearías el volver a comprar naves que requieran muchas personas para estar activa al 100% si crees que 6g debe simplificar un poco el gameplay no sólo ayudando un poco al jugador sino también al tiempo que acortaría en el proceso de desarrollo cuando crees que veremos la primera versión de npcs en una nave en funcionamiento y si estimas que funcionará correctamente confiarías en un npc al darle la gestión de recursos de tu nave o la reparación dentro de la misma bueno como siempre dejame tu comentario expresate como gustes y siempre sabes que no tenés por qué coincidir con lo que se plantea en esta serie de vídeos está muy bien si es así no pasa nada de los grandes debates ya sabes lo que digo siempre salen grandes ideas bueno gente espero que este vídeo les haya servido gustado y sobre todo informado ya sabes que de ser así puedes dejar tu like para valorarlo también pueden compartirlo con quien quieran y suscribirse al canal si aún no lo han hecho me voy a conseguir tripulantes para mi reclaimer como siempre les deseo una gran pero gran vida ya saben comandantes ingenieros o tripulantes si salen al verso gestionen bien todos los recursos y luego vuelen seguros adiós nos vemos en el próximo vídeo